Buenas tardes mis chicos, si Nicole, Nicole se lleva 5 puntos, Kenai y Ariana, Nicole, Kenai y Ariana se llevan 5 puntos más que son los 3 primeros, muy bien chicos, ahora si, vamos a movernos un poco, esta bien? 2, 1, 2, 3, 4 sacudía sacudía fui al mercado a comprar palmitos y una hormiguita se subió a mi hombrito sacudía 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 fui al mercado a comprar pomelos y una hormiguita se subió a mi ¡Sacudía, sacudía, sacudía! y una hormiguita se subió a mi mano y yo sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía sacudía, 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 fui al mercado a comprar de todo y una hormiguita se subió a mi todo y yo sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía de cinco pulpas para Riano y Ariana y Nicole que están bailando de aquel mercado todas las hormiguitas me acompañan pelo, hombrito, codito, cintura, codito, codilla, y el cinto ¡Bravo! Muy bien chicos y ahora voy a poner nuevamente música de misterio porque ustedes habían, han escuchado acerca de esta palabra la voy a escribir porque yo sé que ustedes ya saben leer aquí, esta palabra que dice aquí, es algo tenebroso empieza con M, sí, empieza con M, es algo tenebroso y ustedes van a leer de qué personaje voy a hablar el día de hoy y viven en algunos... ¡Cabra, cadabra! ¡Cabra, cadabra! ¡Cabra, cadabra! ¡Cabra, patas de cabra! ¡Cabra, cadabra! ¡Cabra, pata de cabra! ¡Que sirve un conejo! ¡Ahí! Misal está haciendo magia ¡Muy bien chicos, un truco! ¡Muy bien chicos, miren! De esto vamos a hablar el día de hoy Ya, miren Vamos a leerlo, vamos a ver qué dice ¡Mis! ¡Momía! ¡Momía! ¡Ay! ¡Quinte! ¡Momía! 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 ¡Por dios! ¿De las... ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¡Momía! 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 ¡Mis! Dime que no hay, te escucho ¡Mis! ¡Ya se va a bajar la batería de bicicleta! ¡Uy! ¡Muy bien chicos! Entonces vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? Miren ¿Tú sabías que las momias Que las momias Viven en unas tumbas? ¡Ah! Voy a poner... Ya lo sabía ¿Ya lo sabía? ¡Mis! ¡Mis! ¡Mis los egipcios! ¡Exacto! Los egipcios Hubieron momias En todo el mundo Hay momias en Perú Pero hay algunas momias Que voy a hablar De una parte De un país Que se llama Egipto Las momias egipcias Vivían en unas pirámides Las pirámides Son cuerpos geométricos Que se parecen al triángulo Solo que el triángulo Es una figura plana El triángulo es plano Así como esta hoja de papel Miren Si yo doblo mi hoja de papel así Esto sería un triángulo Pero si tú lo ves Es plano ¿Cierto? Pero la pirámide Tiene cuerpo La pirámide Sería algo así Miren Tiene cuerpo ¿Lo ven? Ya no está plano ¿Está plano? No Es una forma geométrica Y ahí en esas pirámides Voy a poner música Y en esas pirámides Enterraban A sus muertos Y hoy vamos a hablar De eso ¿De los muertos? No Vamos a hablar Vamos a hablar De las pirámides Miren lo que les he traído Hoy día Vamos a hablar Acerca de las pirámides Pero no cualquier pirámide Son las pirámides De adición ¿Qué cosa era la adición? ¿Resta o suma? ¿Qué cosa era la adición? ¡Suma! 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 Miren ¡Suma! En estas pirámides Los egipcios Enterraban a sus muertos ¡Oh! Ahora les voy a contar Miren En esta pirámide Que está aquí Primero enterraron ¿Cuál es el primer número que ven? Que estoy poniendo aquí Que le estoy dando vueltitas Con mi cursor ¿Cuándo hay el número? ¡Es el número 52! ¡52! ¡52! ¡Muy bien! ¡52! Primero enterraron 52 muertos Dentro de esta pirámide ¿Cuándo hay que estar dando? Más Muy bien Luego Como todavía había espacio En esa pirámide Que era la más grande ¿Lo ven? Que hay tres tamaños ¿Ven que hay tres tamaños De pirámide? ¿Sí? ¿Cuánto hay? 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 Primero enterraron 52 muertos 52 momias Luego enterraron 3 momias más ¿Cuántas momias habrá en total En esta pirámide grande? 52 menos 3 Antes de 52 A ver Vamos a resolverlo 52 Más 3 52 53 54 54 55 55 Porque como es adición Vamos a sumar Acá lo voy a poner Acá voy a poner Entonces ¿Cuántas en total chicos? 55 Primero Enterraron 52 momias Y luego Enterraron 3 más ¿Cuántas eran en total? 55 Muy bien 55 Excelente Detectives Hay 55 momias enterradas En la pirámide Más grande Siguiente misterio egipcio Enterraron primero En la pirámide Que es la pirámide del medio Vamos a sumar Enterraron 18 momias Luego Enterraron 5 Más ¿Cuántas momias habrá en la pirámide? 23 23 23 23 A ver lo vamos a resolver 18 más 5 18 19 20 21 22 23 Muy bien Excelente Entonces ¿Hay cuántas momias en total? Para ponerla aquí En la pirámide 23 23 23 23 Muy bien 23 Muy bien Voy a ponerlo 23 A ver A ver ¿Quién me resuelve este último misterio? Esta última operación Miren Esta es la última Esto viene con premio A ver La voy a poner Muy bien Ahora sí 22 momias Enterradas en la pirámide pequeña 22 22 Más 5 22 22 22 momias Más 5 27 27 27 Escuché Adriano y Adriano 27 27 Nicol Muy bien Voy a apuntar sus nombres 27 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 Muy bien Ahora vamos a hacer algo muy, muy increíble Vamos a avanzar nuestras fichas de las pirámides egipcias Donde vamos a sumar ¿Ya? El primero en acabar su ficha Se lleva 10 puntos El primero en acabar su ficha Se lleva 10 puntos A ver Acá tengo las fichas Miren chicos Muy papayuca Igual que las pirámides egipcias ¿Ok? El primero en acabar su ficha Se lleva 10 puntos 25 más 2 25 más 2 Es la primera pirámide Muy bien 25 más 2 Muy bien 25 más 2 ¿Quién será el primero en acabar su ficha? Yo sé que ustedes pueden Voy a poner música de la pantera rosa Muy bien Ahora sí Les voy a poner Y les voy a dejar Tres minutazos ¿Quién será el primero? ¿Quién será el primero? Sí Arianna ¡Arianna! ¡Guau! 40 El cuarto por mi A ver Arianna 10 47 Voy a bajar Sí Arianna ¿Cuál es la primera pirámide? ¿Cuántas formas hay en la primera pirámide en total? Pini 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 25 más 2 Pini 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 Uy ya terminaron tan rápido Pini 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 Uy Misael Misael Voy a apuntar A ver voy a apuntar Voy a poner stop Voy a apuntar Misael Arianna Ya terminaron Pini 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 ¡Ven! 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 ¿Milan también? Muy bien, entonces voy a preguntar. ¡Sí! Muy bien, ya que están... ¡Lucio también! Voy a apuntar a Lucio. ¡Ven! ¡Lucio! Muy bien. Ahora sí voy a preguntar. ¡Ven! 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 Muy bien. Ustedes pueden, chicos, espérense, espérense. No se me aloquen. Tranquilos, tranquilos. Vamos a hacerlo juntos. Ahora sí, vamos a hacerlo juntos. ¡A ver! Muy bien. A ver, mis amigos. Mi amigo Milan Cruz. Mi amigo Milan Cruz. Muy bien, mi amigo Milan Cruz. ¿Cuánto era 34 momias más 3? 34 momias más 3, Milan Cruz. ¿Cuánto te salió? 37, 37. 37. Muy bien, 37 momias en total, enterradas en esa pirámide. Mi amigo Erick Aquiño. Ahora tenemos aquí 42 más 5. ¿Cuánto será, amigo Erick Aquiño? ¿Con mi amigo Erick ya terminó? A ver, mi amigo Erick. Desactiva tu micro, Erick Aquiño. Y dime, ¿cuántos? 47. 47. Muy bien. A ver, vamos a contar. Voy a contar. 42, 43, 44, 45, 46, 47. Muy bien. Mi amigo Daniel Vera. ¿Cuánto, cuántas momias hay enterradas aquí? 50 enterraron primero y luego 4. ¿Cuántas momias en total? Daniel Vera. ¿Cómo se llamaba este número? Era 54. Muy bien, 54. 54. Excelente, Daniel. Ahora, seguimos con mi amiga Nicole. 13 momias se enterraron primero y luego colocaron 2. ¿Cuántas momias en total? 13 más 2. ¿Cuánto será el total? 15. Muy bien, Nicole. 15. A ver, lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar. 13 más 2. 14, 15. Levante la mano a los que ya terminaron de descubrir todas sus momias. Muy bien. Excelente. Ya acabé, ya acabé, ya acabé. Todos han terminado. ¿Cómo estuvo, cómo estuvo esas pirámides? ¿Fáciles o difíciles? Fácil. ¡Fácil! 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 Un poco difícil, muy bien. Algunos sí, porque a veces hay números grandes, ¿no? Muy bien. Pero, ¿sí se pudo comprender? ¿Sí lo comprendieron? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy bien, chicos. Ahora tengo una sorpresa para ustedes. Vamos a sacar nuestro cuaderno de lógico-matemático. Porque, para terminar, este lunes ya es nuestro examen, vamos a hacer un dictado de números. Sí, se acaba volviendo a jugar. Sí. Termina nuestro dictado y ahora sí nos pasamos a jugar. ¿Está bien? Porque tenemos mucho tiempo. Muy bien. Así que vamos a hacer rápido nuestro dictado. ¿Jugamos al lobo? Jugamos al lobo y me parece que nos va a alcanzar el tiempo para jugar. Adivina de qué color es tu juguete. Así que vamos a tener dos juegos. Pero, vamos a avanzar rápido nuestro dictado. Primero va a ser el lobo. ¡Fís! ¡Fís! Hoy día ingresó primero Valentina y luego ingresó primero Nicole. ¡Fís! ¡Fís! Dime, dime, amigo Daniel. ¡Fís! No tengo la ficha. Sin querer estaba, llegué a la clase un poquito tarde y ya se me escapó la hoja ya. ¡Ay, amigo! Pero vamos a trabajar ahorita con nuestro cuaderno. Saca tu cuaderno de lógico matemático. ¿Ya? Es un cuadernito azul. ¿Sí? Vamos a sacar. Vamos a poner de título dictado. A ver, les voy a ayudar a escribir la palabra dictado. Lo siento, eso sonó como un dinosaurio, pero no es un dinosaurio, es mi silla. No vayan a pensar que la Miss Esther cría un dinosaurio, el secreto. No, no, no. Muy bien. Vamos a poner de título dictado. ¿Está bien, chicos? Muy bien. La D mayúscula. Uy. La D mayúscula de dinosaurio. Sí. A ver, no sé si se ve mi D. Ahí sí se ve. Muy bien. A ver. La D mayúscula de dinosaurio. Muy bien. Dic. La D con la I. Dic. La C de casa. Dic. Luego la sílaba T, la T con la A. Dicta. Do. ¿Y me espera? La D con la O. Un poquito rapidito. Ya. Ahora sí. Yo los espero. Yo los espero. Pueden subrayar. Sí, sí, sí. Sí. Ya está mi amigo Misael, ya terminó. Muy bien. Vamos a subrayar. Sí. Y ponen dedito arriba los que están hasta aquí conmigo para saber quiénes son. A ver. Muy bien. Nicole, Diego, Milan, Misael, Rafael, Ariana, Lucio, Adriano, me falta Rose y Nayara. Muy bien. Rose y Nayara. Muy bien. Vamos a poner, en vez de números, como vamos a ser dictados de números, vamos a poner bolitas. ¿Ya? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco bolitas. ¿Ya? Solo bolitas, porque si no nos vamos a confundir. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde está mi amigo Daniel? A ver, ¿ustedes me indican? Sí. Terminé casi. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Listos para su dictado? ¿Listos para su dictado? ¿Qué es esa música tan extraña? Era una música de suspenso, nada más. Ah. Muy bien, chicos. ¿No tenía un castillo embrujado? No, no, no. Muy bien. Primer número. Mismo, pones otra vez, me gusta. Vaya. El primer número pertenece a la familia del 40. Y es el 43. 43. 43. 43. Código secreto los que ya terminaron. Código secreto los que ya terminaron. Código secreto. Código secreto los que ya terminaron. Muy bien, muy bien. Muy bien. Segundo número. Pertenece a la familia del 50. 58. ¿Qué es el número? ¿Cuál es el número que les dijiste? Ya me olvidé cómo era. 58 es el segundo número. 58. 58. 58. 58. 58. 58. 58. Daniel, ¿cómo vas? ¿Qué es el número? 59. Muy bien. ¿Qué es el número? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Qué es el número? Eso menos. Ya está. Muy bien, excelente. Tercer número. Pero pertenece a la familia del treinta. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Treinta y nueve. ¡Sí! Treinta y nueve. ¡Dame! Treinta y nueve. ¡Muy bien! Treinta y nueve. ¡Dame! ¡Muy bien! ¡Cuarto número! ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! ¡Esa canción es muy trágica ya! ¡Veintisiete! ¡Muy sonido está babando! ¡Diez bizcochitos! ¡Bizcochitos está babando! ¡Y el último número! ¡No! ¡Diez y seis! ¡Diez y seis! ¡Diez y seis! ¡Diez y seis! ¡Buen! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Excelente! 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 ¡Como todavía! Como han sido muy veloces, a ver, voy a... ¡Mini! Voy a ponerlo más difícil. ¡Ja, ja, ja! ¡Dos bolitas más! ¡Dos números más! ¿Podrán hacerlo, mis ositos? ¡Sí! ¡Sí, podemos! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Listo! Entonces, el número... El siguiente número... Pertenece a la familia del 50. Y es el... ¡Cincuenta y... Cinco! ¡Cincuenta y cinco! ¡Cincuenta y cinco! ¡Sí, sí, sí! ¡Cantilgué la primera! ¡Cantilgué la primera! ¡Ya está! ¡En el 55 estoy en el 55! ¡Cincuenta y cinco! ¡El último número! ¡Está probiando! ¡Oye! ¡El último número! Pertenece a una familia de por aquí. ¡El! ¡Ni qué pasó! ¡Ni qué pasó! ¡Ah, ya! Estaba esperando si estaban atentos. Muy bien, si están atentos. ¡El último número! ¡Es el cincuenta y siete! ¡Cincuenta y siete! ¡Cincuenta y siete! ¡Ahora sí! ¡Sí! 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 A ver, a ver, muéstrenme, muéstrenme. Quiero ver, papelito manda. Quiero ver, a ver, quiero ver su cuaderno. Muy bien, Nayara, Tania, Lucio, Ariana, Milan, Adriano, Daniel, Diego, muy bien, Misael, Rafael. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Y como nos queda tiempo, ahora sí vamos a jugar. Nos queda tiempo. Muy bien, excelente. Ahora sí vamos a jugar. ¡Muy papayuca! ¡Muy papayuca! Sí, yo también. ¡Está bien, Nicole! Yo también te mostré. Sí, a ver, a ver, quiero ver de nuevo, Nicole. A ver. ¡Ah! ¡Está bien, Nicole! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Excelente, chicos! ¡Adiós, no! ¡Lárgate un juguete! Sí, primero vamos a jugar al juguete. Así que tienen 20 segundos. Rápido, a partir de ahora, para tener un juguete. ¡Sí, sí, cuatro! El que gana este juego se lleva cuatro puntos. Cuatro puntos. Voy a voltear y ustedes me dicen cuando estén listos. ¿Ok? Voy a desaparecer y ustedes me dicen cuando estén listos. ¡Ya, mí! ¡Ya, ya! ¿Ya? Pero tienen que esconder, tienen que esconder sus juguetes, pues, chicos. Tienen que esconder sus juguetes. Muy bien. ¿Dónde está la otra? ¡Ya, ya! ¡Ya, polita! ¡Mamita! ¡Ya, ya, ya! ¡Mamita! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, ya! ¿Ya puedo destaparme los ojos? ¿Sí? ¿Puedo sacar mi mano? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! Seguro que ustedes tienen un juguete color caramelo. No. No es el mío. ¡Ah, ya! Muy bien. Juguete color verde. Juguete color azul. No. No. Blanco, como la hoja Bond. ¡Color... ¡Sí, ya! ¡Ah, de mi amiga Nayara! ¡Color negro, como mi control remoto! ¡Ahí está mi amigo Mila! ¡Muy bien! ¡Ahí está mi amigo Rafael! ¡Muy bien! ¡Sí, también también es el color negro! ¡Color plateado! ¡Sí, también también es el color negro! ¡Ah, también! ¡Sí, yo también tengo color color! ¡Ah, ya! Pero todavía sigues en juego porque tienes plateado, naranja y verde. ¡Ya! Muy bien. Verde ya salió. ¡Naranja! 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 ¡Ahí está Mila y Rafael! ¡Muy bien! ¡Rosado! ¡Yellow! Creo que el carro de Misael es yellow. El carro de Misael es yellow. ¡Ah, y pink! ¡Ah, very good! ¡Ok, listo! Entonces queda Ariana, que todavía no he adivinado. Adriano, Adriano, Diego y Nicole. De los demás ya adiviné sus colores. ¡Pisio! ¡Pisio! ¡Y el mío! ¡Y el mío tampoco se han adivinado! ¡Sí, de Daniel! Muy bien. Ellos quedan en carrera. A ver. Seguro es dorado, porque no he dicho dorado. No. ¿Has dicho morado? Dorado, dorado. Como el color del oro. Dorado. ¿Has dicho morado? ¡Morado! No es el mío. Ahí está, ya adivina el de Nayara también ya. No. No. Color rayado. Como el gato de Nicole. Algo rayado, seguro. Es más diferente. Color rayado. Ah. Color marrón. Color marrón. No. No es el mío. Color... Color... Color mostaza. ¡Misas, miren! ¡Me han comprado un osito! ¿Qué? De color marrón. ¡Misito! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo su osito de Arianna! Está muy... ¡Mis! 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 Dime, Rafael, te escucho. El domingo es el día del día. ¡Exacto! Y eso, antes que se nos acabe el tiempo, tengo un anuncio que darles. Exacto. Este domingo celebramos el día del niño. Pero en Mundo Mágico Belén lo vamos a celebrar el próximo viernes. De este viernes que viene al otro. Y escuchen lo que van a hacer. Más tarde les voy a dar una hoja muy bonita que ustedes tienen que decorar y pintar con lo que tengan en casa. ¿Está bien? Se van a tomar una foto. Así le vas a decir, mamá, tómame una foto con mi hojita. O sea, agarrando su hojita. Van a agarrar su hojita. Decorada. La van a agarrar. Y se van a tomar una foto. ¿Ya? Me la van a enviar a mí. El día viernes, porque esta semana ya empiezan nuestros exámenes, vamos a hacer una linda manualidad. Y van a preparar ustedes en casa el snack que más les guste. El bocadito que a ustedes más les guste. Si a ustedes les gusta la canchita tostada, pueden tostarse su canchita. Pueden comprarse una galletita. Lo que a ustedes les guste. ¿Está bien? Porque ese día va a haber una programación especial por Zoom. Vamos a jugar un montón ese día. Vamos a jugar. Hay un juego que se llama La Momia. Vamos a jugar a La Momia. Vamos a jugar al lobo. Vamos a jugar muchas cosas. Y al final vamos a contar una historia muy bonita. ¡Sí! ¡Dile otra vez! También al vivo. ¡No lo digo otra vez! ¡No lo digo otra vez! ¡No lo digo otra vez! ¡Por favor! ¡Muy bien! El próximo viernes, a las cuatro de la tarde... ¡A la tarde! Ajá. Ajá. El otro viernes, a las cuatro de la tarde, así como ahora, vamos a tener una fiesta especial por el Día del Niño. Así que estás invitado a esta fiesta por Zoom donde vamos a jugar, vamos a bailar. Van a haber premios también porque se les va a enviar a su casita. Los que ganan los juegos del día viernes, escuchen bien, los que ganan los juegos del día viernes, del Día del Niño, el día sábado van a llegar los premios a su casita. ¿Está bien? Así que nos tenemos que conectar todos. ¿Sí? Yo también voy a venir. ¡Muy! Vamos a hacer una manualidad. Eso les voy a enviar después los materiales que vamos a utilizar. Y hoy, ahorita, a las 5 de la tarde, les voy a enviar una hoja que ustedes van a imprimir y van a colorear. ¿Está bien? Van a decorar y se van a tomar su fotito y me lo van a enviar a mí. ¿Está bien? ¿Sí? El viernes va a estar muy divertido, pero ahora vamos a jugar al lobo. A ver. Esta vez, primero los lobos vamos a jugar doble. ¡Sí! Pero aún no han terminado. Aún no ha terminado el juego. ¡Oh, cierto! ¡Ya! Me falta el color. El color con escarcha, escarchado. Algo que tenga algo escarchado. Eso no he dicho. ¿No? Me rindo, chicos. ¿Qué color tiene? ¿Qué color tiene Tania, Rafael? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Me olvidé del color rojo! ¡Me olvidé del color rojo! ¡Colorines! ¡Colorido! ¡Ah! ¡Con luces! Ya, ven ya. Ahí, ya. Ahí sí ya ganaron. Muy bien. Cuatro puntos para Diana, Adriano, Nicole, Tania y Rafael. ¿Ya? Acá lo voy a poner. El mío, Ruge. ¡Ah! El tuyo, Ruge. ¡Qué bonito! ¡Qué bacán tu carro! ¡Qué lindo! Muy bien, chicos. Ahora vamos a jugar el lobo. Tenemos cuatro minutos. Los primeros lobos van a ser los niños. ¿Está bien? Los niños van a ser los lobos. Y las niñas vamos a cantar. ¿Ya? Vamos a cantar todas las niñas. ¿Ya? A la cuenta de tres. Uno. ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! Muy bien. Juguemos en el bosque mientras que los lobos están. Los lobos están. ¡Lobos! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Nos estamos levantando! ¡Mira! ¡Estamos levantando! Ahí está Misael. El lobo Misael está que se levanta. ¡Muy bien! Juguemos en el bosque mientras que los lobos están. Los lobos están. Los lobos están haciendo. ¡Nos estamos! ¿Nos estamos chipillando? ¡Estamos comiendo! ¡Nos estamos chipillando! Te pillando su diente. Muy bien. ¡Juguemos en el bosque! ¡Nos vamos a hacer! ¡Nos vamos a hacerlo! ¡Juguemos en el bosque! ¡Nos vamos a hacerlo! ¡¿Qué están haciendo?! Estamos llevando nuestros tenedores. Estamos bañándonos. Algunos están alistando su tenedor, otros se están bañando. ¡Juguemos en el baño de mi entorno! ¡¿Qué están haciendo?! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Estamos saliendo! ¡Ya están saliendo! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Te voy a comer a ti, Miss! ¡Te voy a comer a ti, Miss! ¡Corre, corre! ¡Te voy a comer a ti, Miss! ¡Milla! ¡GENN seleccionada a mi, Miss! ¡Milla! ¡Nada! ¡Millaje! ¡Music! ¡Talvo cos uno! Pero... no se vayan a reír, ¿ya? ¡Por supuesto! ¡Ya pasan a mi, hermoso! ¡No, Lucio! ¡Qué rico! ¡Millaje, hermoso! ¡Bien! ¡A ti también te como! ¡Ah! ¡Oh chico, te voy a comer! ¡Sí, Sanayada, ya lo comí! ¡Eh! ¡Pero, ¿a quién más? ¡Falta Ariana, falta Ariana, falta Mico! ¡Ariana también! ¡Sí! ¡Falta Micole! ¡Falta Micole! ¡Ay! ¡A Tania! ¡A Tania! ¡Ay! ¡Comía! ¡Ah! Ya se lo vi. Muy bien. Ahora las lobas son las chicas. ¡Sí, va! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Juguemos en el boda! Las lobas están... ¡Lobas que están haciendo! ¡Lobas que están haciendo! ¡Lobas que están haciendo! ¡Nos estábamos! ¡Están se libertando! ¡Juguelos en el bosque mientras que las lobas están! ¡Lobas que están haciendo! ¡No! ¡Estamos haciendo! ¡Se están cepillando! ¡Juguemos en el bosque mientras que las lobas están! ¡Lobas que están haciendo! ¡No! ¡Están trabajando! ¡Nos estamos bañando! ¡Los lobas están aquí! ¡Los lobas están aquí! ¡Los lobas, ¿qué están haciendo? ¡Ya estamos saliendo!